Un día como hoy, 21 de febrero, en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el manifiesto del Partido Comunista en Londres. El manifiesto, que fue encargado por la Liga de los Comunistas, es un ensayo filosófico y político que cumplió el rol de presentar el pensamiento marxista al mundo. En él se sostiene que la lucha de clases siempre ha sido el motor de la historia y anticipaba que el proletariado triunfaría sobre la burguesía, dando como resultado una sociedad comunista y sin antagonismos. Ya en el siglo XX, un día como hoy, en 1929, nace en México Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, debido a su gran talento para escribir y a su pequeña estatura. Chespirito empezó trabajando como creativo en una agencia de publicidad y luego se convirtió en un exitoso guionista de programas cómicos. En 1970 hizo su debut El Chapulín Colorado y un año después El Chavo del Ocho. El éxito fue rotundo y sus programas han sido transmitidos desde entonces en América Latina y en muchos otros países. Esto sucedió un 21 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la cuarta revolución industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje.